¡Qué mía! ¡Qué tarea me dejaron! ¡Ay, pero cómo! No se me ocurre nada. ¿Por qué me tocó este tema? Mira que yo hablar de la felicidad, eso es cosa del pasado. Eso ya no se ve. Ahora es pura delincuencia, es pura matanza, es pura corrupción. Pero hablando del pasado, ¿cómo oíbe ese poema de la secundaria? ¡Perfecto gozadeo! ¡Campeón de salto y enemigo mortal de la tristeza! ¡Felicidad! Es una cosa que veo a través de mi ventana. Cruzando el río se encuentran las casas más hermosas, los árboles más grandes, el pasto más verde. Con todo eso, la gente debe ser muy feliz. Muy bien, muy bien, me gusta. Pero hay veces que la felicidad no se da a todos al mismo tiempo, ¿no? Siempre pasa que cuando caminas por la calle, ves a todas felices, regozantes, con su sonrisa y en sus nubes. Todos, menos tú. Y con eso que estás mal, mojada, estresada, y no sabes qué hacer, te dan ganas de darles unos buenos zapes para que se les quite esa horrible sonrisa. Total, puedes decir que fue en defensa propia. Te están enseñándonos bien. Bueno, no soy mala persona, pero ¿por qué cuando una es la más feliz de la Tierra, llega algún baboso y te quita esa felicidad? Y la tienes súper fácil. Nada más tiene que imitar tu sonrisita boba, las estrellitas en los ojos y la bada que se te escurre. Es como si al reírnos, pasara algo en el cerebro y dejaras de ser tú. Porque ¿a poco no? ¿Recuerdan a sus amigas, las finas, las femeninas, las pavorosas, que cuando se ríen con esa carcajada tan grave y tan estruendosa y tan fea? ¡Híjole! Los amigos así como que le empiezan a hablar de fútbol. Y si no les gusta el fútbol, pues le dicen, ¿sabes qué? Vamos a echarnos unas vencidas. Eso sí, no te vayas a reír porque me ganas. O el típico grandotote, fuerte, que se siente la gran cosa. Se ve tan finito, tan finito. Bueno, no tan finito. Pero no lo ves y dices, por aquí está jugando una niña. ¡Qué raro! Ya no se ríe. Y el otro te voltea a ver con los ojos de, ¡muérete! Esto de la risa va muy bien, pero ¿qué es realmente la felicidad? ¿Qué nos hace felices? Bueno, voy a poner un ejemplo. La típica familia. El papá jugando boliche con los amigos, ¿no? La mamá viendo la novela, toda metida y llorando. Y el niño jugando Xbox, el Halo 4, el Kine, todos muy felices. Hasta que de repente termina la novela y la mamá toma su rol. El otro, niño, ponte a hacer la tarea. ¿Qué estás haciendo? ¡Eres un bilbago! Y el otro, X, mi papá no me ha repuesto a la computadora. No puedo hacer la tarea. Resultado, una discusión agria entre los papás. Por eso. Y al final, es todos felices o ninguno. Muy bien, muy bien. Eso me gusta, eso me gusta. Pero debe haber algo más. Debe, debe, no sé, tener algo más. Bueno, hablando de los papás, también la felicidad es un chantaje, ¿no? Porque no te dejan ir a una fiesta, no te dejan encerrado, sino ¿qué les puedo decir? Para que se sientan mal. Ah, ya sé. No te importa mi felicidad. No me quieres, me tienes aquí encerrado, me tienes aislado del mundo. Y obviamente los papás se tienen que defender. Y te dicen, no, tu felicidad es el iPad.